¿Sabías que puedes tener un casco de caparazón de tortuga y que además puedes encantarlo? Pues ven que te explico cómo conseguirlo. El crafteo del casco requiere 5 escamas de tortuga. Para conseguirlas, lo primero que necesitas son algas marinas. Las puedes recoger del mar usando unas tijeras. Cuando las tengas, busca una pareja de tortugas y dales de comer las algas. Después, una de ellas empezará a tirar arena por todos lados y pondrá los huevos. Pueden salir de uno a cuatro. Protégelos bien porque los zombies se los querrán comer. Espera unos minutos y nacerán las tortuguitas. Cuando crezcan, te soltarán las escamas de tortuga que necesitas. Así que puedes acelerar su crecimiento dándoles algas marinas. Una vez tengas todas las escamas, ve a una mesa de crafteo y ponlas de la misma forma que cuando crafteas un casco. Cuando lo lleves puesto, el casco te dará 10 segundos más de respiración bajo el agua. Y si lo encantas con respiración, ya es una maravilla. Además, mola un montón. Con el casco de tortuga se puede fabricar una poción algo curiosa. ¿Quieres que te la enseñe?